Skyfall, la última película de James Bond, sigue batiendo récords en taquilla. La cinta protagonizada por Daniel Craig y Javier Bardem se estrenó este fin de semana en Estados Unidos, marcando el mejor estreno de la saga en el box office estadounidense. Desde su estreno, la película ya ha superado los 500 millones de dólares de recaudación. James Bond puede ponerse el smoking y brindar con Don Periñón, ya que la gente al servicio de su majestad espía aplastando a sus rivales con una recaudación de 87,8 millones de dólares en el estreno en Estados Unidos y Canadá de Skyfall. La cifra es la mayor recaudación en un fin de semana de estreno en la historia de la franquicia, cuyas 22 películas previas han recaudado un total de 5.000 millones de dólares en la taquilla a lo largo de cinco décadas. Skyfall, que fue el único estreno en Estados Unidos este fin de semana, venció cómodamente a la película de dibujos animados de Walt Disney, Rompe Ralph, la historia de un personaje de videojuegos que destruye todo lo que encuentra a su paso. La película familiar, que fue líder la semana pasada, sumó 33 millones de dólares entre el viernes y el domingo, cayendo así al segundo lugar. Ya no quiero seguir siendo el malo. ¿Ralph se ha ido a Hero's Duty? Todo va a cambiar ahora. El drama de Denzel Washington, Flight, sobre un capitán de aerolínea que evita que un avión se estrelle, recaudó 15 millones para situarse en el tercer puesto. Tienes 72 horas para sacarles. Cerrando los cinco primeros lugares está la película de Ben Affleck, Argo, sobre el rescate de diplomáticos estadounidenses en Irán en 1979, que terminó en el cuarto lugar con 6,7 millones. En el quinto, Liam Neeson recaudó 4 millones con Venganza, Conexión Estambul. El drama histórico Lincoln de Steven Spielberg debutó en 11 cines, con una venta de entradas equivalente a 900.000 dólares de promedio por sala. La película, en la que Daniel Day-Lewis encarna al decimosexto presidente de Estados Unidos, se ampliará a 1.500 cines el próximo viernes, y su gran objetivo son los Oscar.